ElectroSans, hermanos Seat, Audi y Volkswagen. Eloy, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos las distintas marcas que han venido a esa segunda feria del vehículo de ocasión, modelos y sobre todo y principalmente los precios, los ahorros y los descuentos con los que podemos encontrar. Bueno, hemos traído lo más representativo de las tres marcas, los vehículos que de alguna manera utilizamos nosotros, coches de dirección, coches de representación, coches de demostración, que son los vehículos que tenemos disponibles en este momento. ¿Ahorros que podemos ver? Bueno, pues los ahorros que tenemos, de alguna manera, son los precios que al final podemos conseguir de la marca por hacer este tipo de cosas y por tener coches usados por nosotros o coches de representación. Y son unos precios, vamos, creo que bastante interesantes. Nosotros en la feria, de alguna manera, apoyamos con unos precios un poco especiales. O sea, bajamos un poquito el listón para que sean interesantes en la feria. Imagino también que con un pequeño esfuerzo por parte de ElectroSans para participar en esta feria concretamente, ¿no? Sí, desde luego, el año pasado lo hicimos, creo que nos fue bastante bien. Este año hemos vuelto a repetir lo mismo. O sea, volvemos a hacer hincapié en que tenemos que vender estos coches de alguna manera porque nos obliga, porque al tener tantos coches, nos obliga de alguna manera a sacarlos. Y sí, sacamos los coches con unos precios especiales en la feria de ElectroSans. ¿Son estas ferias una buena oportunidad para la compra de un vehículo y, sobre todo, más en los tiempos que corren? Desde luego que es interesante. Es interesante porque estos precios, lo normal es que no los hagamos, o por lo menos en nuestra casa, no los hacemos durante el año. Estos precios, de alguna manera, son especiales para la feria. Entonces, es un buen momento para comprar coche estos días. Aquí, en la parte interior del recinto, encontramos esos modelos, pero no solamente son estos, sino que también vosotros y todos los concesionarios en la parte exterior contáis con otra flota de vehículos de otras condiciones. ¿Qué vehículos son los que encontramos en la parte exterior, Eloy? Nosotros hemos llevado los vehículos que tenemos, que nos dejan los clientes a cambio de los nuevos. Hemos dejado allí, digamos, por los coches que tienen un poco más tiempo, o están un poco más usados, y aquí hemos dejado los coches más representativos de nuestras marcas. En cuanto a estos coches representativos, importantísimo, las garantías y la fiabilidad de comprar un vehículo usado, o un vehículo con muy pocos kilómetros, un vehículo de kilómetro cero, ¿qué garantías tiene el cliente a la hora de adquirirlas? Muchos coches de los que tenemos aquí ahora mismo tienen todavía garantía de la marca, porque son coches que tienen muy poquito tiempo, y como todos los coches tienen dos años de garantía de la marca, siempre todavía tienen esa garantía. Esa garantía, para mí, es mucho mejor que la garantía que se da a los vehículos de ocasión, aunque los vehículos de ocasión tienen una garantía extendida para eso, para vehículo de ocasión, no para estos coches que son más nuevos. Pues ya lo saben, tienen una muy buena oportunidad, acudiendo este fin de semana a la feria del vehículo de ocasión. Encontramos aquí descuentos de más de 7.000 euros en lo que pueden ser los vehículos representativos de Electrosan en manos Audi, Seat y Volkswagen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!